Comience su día con un rico café y pan calientito de Little Maya Bakery. Con dos localidades en Sonoma y Vallejo ofreciéndole pan hecho a mano acabadito de salir del horno. Elija entre pasteles de tres leches, chocolate, envinados y postres para toda ocasión. Además tortas, jugos naturales, biónicos, antojitos mexicanos y una extensa variedad de piñatas. Con la compra de un pastel de cualquier tamaño reciba un 10% de descuento en la piñata y dulces. Haga su pedido a Little Maya Bakery de Sonoma o Vallejo. ¡Suscríbete al canal!